Bueno chicos, menos mal que no se puede transmitir el olor por vídeo todavía, tenéis muchísima suerte Bueno, acabo de llegar, estoy reventadísimo del partido de sala que acabo de tener Hoy he estado todo el día afuera, no he podido hacer nada, pero como ya sabéis, siempre que dan algo, pasa cualquier cosa, tenéis vídeo en el canal Han dado sobre gratis, muchos habéis dicho que están caídos los servidores, no sé si ahora mismo funcionarán o no Yo he entrado a la primera, ya pon aquí lo de recompensas futis y de hecho EA la sigue liando, es mi cuenta principal Sabéis que he iniciado sesión una burra de días y encima me dice que me van a dar recompensa de nivel 2 por iniciar sesión en Ultimate Team Bueno, sí, está bien, está bien, o sea, de hecho lo he leído mal, no, está bien, entre 3 y 5 días desde el lanzamiento de futis el 18 de julio Está bien, os van a dar un sobre por haber iniciado sesión después de la salida de los futis Pensaba que era desde la salida de FIFA 18, con lo cual fallo mío, pero bueno, tenéis sobre gratis, vale chicos Mañana tendréis directo sobre los nuevos futis, que mañana dan nuevos jugadores gratis y tal, mañana habrá directo Hoy quería haber hecho directo del nuevo FIFA Online 4, que sabéis que, bueno, os lo había dicho yo Y en la página parecía que el día del lanzamiento era el día 26 y al final no ha salido nada Cuando salga todo oficial sabéis que vais a ser, voy a ser el primero en subirlo como siempre y haremos un directo Y bueno, vamos a darle ya chicos, me callo un año, mañana tendremos como os digo ese directo con los nuevos futis Ay, y para qué variar chicos, bueno, estoy reventado chicos, duchita y cama y mañana será otro día Mañana nos vemos con los futis, espero que vosotros tengáis toda la suerte del mundo Dejar un me gusta chicos y compartir el vídeo y no os perdéis, vamos, no os olvidéis de suscribiros Por la mañana veré el directo de los futis, vale chicos, como os digo, prefiero que toda la suerte para vosotros Porque yo ya estoy entre el sobre de 50.000 que subió y que si no lo habéis visto, echarle un ojo Y esto pues ya, me voy chicos, espero que tengáis suerte en vuestros sobres gratis, adiós